Pieras, aquí estamos de nuevo con Rimwall, vamos a continuar explicando las historietas, miradlo a Shorley, gente, con ese meazo de casco porro que me lleva, tú. Muy fancy, muy fancy, muy fancy sería el concepto, está muy fancy el men. Bueno, Oak, ¿qué? ¿Te vas a unir o no? Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Mago de luz, tío, hostia, un mago de luz, cómo molaría, ¿eh? Cómo molaría con su rayo tal. ¿Y este qué es? A ver, no los chequeamos el último día, gente, así que, bueno, oscuridad, claro, no le hemos puesto ni antorcha todavía, pero bueno. ¿Alguien le va a traer comida a este hombre o...? Bueno, recordemos que estábamos en el puto pozo, ¿vale? O sea que... geomante, visión de piedra, uuuh, uuuh, vale, ya miraremos las habilidades cuando se unan, ¿de acuerdo? Porque ahora, ahora por ahora, pues bueno, dibujitos del chavalín, pinta artista, eh, pinta artista. Chavalín, viene ahí, muévete esa ardilla para arriba y para abajo. Grande chavalín, grande chavalín. Bueno, tenemos aquí algodón para dar y comer, para dar y tomar, sería el concepto, ¿no? Para dar y comer. Aquí pusimos una habitación, ya no me acuerdo para quién, parece que de momento nadie se apunta al... Creo que era para Jude. Y Jude, ¿qué estás tramando? Y había una misión... Vale, está cosechando, perfecto. Había una misión que... Que llamaba, ¿eh? Llamaba bastante, Botín del Campamento. O Pilar Uranio, tío. Pilar Uranio estaría muy bien también. Lo que pasa es que es eso, tíos. No, tenemos mucho, mucho trabajo. Y habrá tiempo de hacer misiones, aunque siempre lo digo. Y uno de los tropocientos mods que tenemos puestos, claro, para hacer, por ejemplo, el acero, no podemos hacerlo hasta que no descubramos... Bueno, más que descubrir, hasta que no encontremos, por ejemplo, para hacer TAR, pues los esquemas de TAR, los esquemas de la metalurgia y los esquemas de las armas de fuego estas como prehistóricas, que me dan un poco igual porque yo estoy como enfocando el rollete por el mundo de la fantasía, ¿vale? Chabalin siempre va así y siempre irá así. Jude, ¿qué le pasa a Jude? Andrajosa, ¿por qué? ¿Qué llevas? 93, 90... El escudo, pues tíralo el escudo. No te rayes. Y aquí no usamos escudo. Aquí os parten la cara y punto. Es lo que hay. El escudo es vuestra cabeza, el escudo. Y Kat, que Kat, pues es una pillera y siempre lleva esta mierda, tío, pero... Lleva esto. Y lo podríamos tirar, tío. No sé por qué Kat siempre es la lista que se pone cositas que no tocan, tío. Bueno, que no tocan. Sí, que no tocan porque yo en ningún momento les he dicho que se lo pongan. Bueno, tenemos cabezales de tela, claro. Si llevan casco, no llevan esto. Vale, entonces los hicimos para nada. Pero bueno, aquí estarán hechos y arrea, hermano. Arrea. Se podría poner aquí un poquito de... Sí, deberíamos poner aquí un poco de suelo, de este. Del de madera Warrimpech. Vale, para... Para que no ensucien de barro al entrar por aquí y por allí. Riesgo de colapso mayor, wey. Pues vete a dormir, hermano. Es que siempre haciendo cosas que no tocan, tío. Cadáver podrido, observado. ¿Tienes hambre? Pues nada. Parásitos musculares. Wake y weight. Bueno, wake, mira. Pero weight... ¿Y os gastamos una de medicina? O sea... ¿Dónde está la medicina? Aquí. Esto hay que hacer un huerto de medicina ya enorme, ¿vale? Porque es que... A ver si veo un poco de medicina por aquí. No veas cuando llueve, chaval. ¿Cómo se lía, eh? Tenemos medicina tirada por ahí. Sin más. Y aquí hay. Más. Más. 27. Se cosecha. Y vamos pillando medicina, aunque... Esto no lo van a acabar en la vida. Vamos a decirle a Morton mismo. Falta madera. Hostia, no... Es que se la fuman. Claro, el tema, tíos, de... Creo que voy a montar un huerto de... Lo voy a hacer ahora mismo porque se me va a olvidar, ¿vale? Y luego... Ahora... Porque es que, tíos... Vamos a plantar un huerto... Claro, primero hay que poner el suelo para que quede bien fino. Vale, vamos a poner... Haremos una plantación aquí. Podrá estar fuera de... Yo quería cerrar por aquí así, ¿vale? Pero creo que cerraremos por aquí. Y si no, pues ya cerraremos el suelo. Y si no, ya lo moveremos. Y si no, y si no, y si no, ¿vale? Pero voy a hacer un campamento de... O sea... Una plantación de árboles así. Porque estoy hasta la polla, tío, de... No sé si debe haber algún moto o algo, tíos. Pero molaría uno decirles, tío... Tala el primer árbol que pilles. Vale. Ok. Deja que se me... Espera, que se me acumulan las cosas y se me olvidan. Tala todo esto. Venga, reviéntalo ahí. La saco, Paco, tío. Investigación. ¿Qué deberíamos investigar ahora? ¿Qué deberíamos investigar? Tenemos las armaduras estas que ni estamos haciéndolas, tío. Jollería, los anillos, tal... ¿El sill qué es? ¿Esto qué es? Vale, los... Vale, vale, vale. Gusanos de seda para hacer seda o movidas. No sé si ahora estamos en esas, ¿vale? Esto podría estar bien también. Movidas de reales, pues bueno. Esto creo que es apuro estético. Creo, ¿eh? Creo que es apuro estético. Vamos a pausar un momento, que si no van pasando problemas aquí. Y comida... Si ya... Ya faena tenemos. Faena tenemos, tíos. Y luego, por otro lado... Bueno, el tema de la magia. Que la tenemos a media, refinamiento. Pero es que siento que no me estoy estabilizando, ¿sabes? Entonces... Y... La medicina inicial medieval podría estar bien, ¿eh? Culmenas de abejas. Agricultura. Árbol de olivo. Venta remolacha. Melocotones. Grosella, incluso. Hostia, se puede sembrar ambrosía. Madre mía, pero qué puta locura, tío. Vale, aquí tenemos la máscara de la plaga. Que no sé muy bien. Vale, más chorradilla. Hostia, este árbol me gusta, ¿no? Carne ahumada. Pero que tenemos el ahumador. Que es que ni lo he activado, por cierto. El ahumador. Estos son como... Movidas que tampoco ahora mismo, ¿no? No... Pullpapers, hologramas, rally... Todo esto creo que no lo podremos... No lo podremos investigar. Pues realmente... No sé para dónde tirar, ¿eh? Yo creo que le tiraría aquí, ¿vale? Porque hay la mesa de escriba. A ver si podemos investigar moviditas, tío. Se pueden mandar mensajes y cuervos también y tal. Creo que les podremos con esto... Les podemos pedir que nos manden una caravana con... Para tradear. Creo, ¿eh? Kat está pescando. No. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. Kat está pescando. Cultivar. No necesita nada de cultivar. Que me explota la cabeza, ¿eh? Que esté Kat ahí... Kat, por cierto, mira. Ahora que estás pescando... Que iba a decir... No nos hace falta que... Que tal. Vamos a buscarte la espada. La espada que has perdido 50 veces ya. Y ahora no encontraremos... Aquí, aquí, mira, mira, mira. Colmillo de elefante, ¿no? Sí, sí. Vale. Y, por cierto, ¿dónde estás, Kat? Kat. También ropa andrajosa, ¿no, Kat? ¿Por qué? Porque llevas... Esto que no es tuyo. Tíralo. Vale. Esto que se queda aquí. Porque es de un puto cadáver. Sigue llevando ropa andrajosa. Espérate. Es que... Es que Kat es un poco marranota, ¿eh? La cónega. ¿Qué llevas andrajoso? El escudo. Pues tíralo también. Sí, el escudo que está en la mierda. Vale. Al menos ya vestimenta andrajosa solo lo lleva el chavalín. ¿Vale? Y ahora tú, mira, por ejemplo. ¿Te quieres equipar el escudo este? No, porque está... Reservado por chavalín. Es que esto... Esto, claro, en la hoguera no lo pueden quemar, ¿no? En los proyectos de la forja... Hundir... Sí, destruir arma. Siempre. Todas las armas. ¿Porque el escudo será un arma? A ver. Shield. No, no es un arma. A ver. Hundir... ¿Qué lo considerará? ¿Vestimenta? Sí. Vale. Pues aquí, fundir vestimenta... Siempre... De cualquier calidad... Que esté al... Al 51%. ¿Vale? Tomar por culo, tío. Vale. Así que, ahora, card, lo que vas a hacer es... Equipar el colmillo de elefante, lo primero. Que luego... Mira, chavalín. Chavalín lo va a quemar. Vale, lo queman en la hoguera, pero bueno. Lo ponemos aquí también, porque esa hoguera... A ver, tarde o temprano se irá y así me olvido de algunas cosas, tíos. También podríamos fundir armas. Pero es que armas ya da más miedo, ¿no? Porque las armas... Siempre algún trader acaba viniendo por ahí. En cambio de ropa, tío... Que esté a menos del 50%, prefiero quemarla, tío. Porque si no... Se pone un poco... Un poco pesadillos con el tema, tío. La lluvia... Hace estragos, ¿eh? Bien, bien, bien. Se llena la despensa de comida. El problema es ese, tío. Es que... Se nos... Fue limpiando. Están cocinando aquí y... Siempre está sucio esto, tío. Un desastre, ¿eh? Vale, la cocina está limpia, por lo menos. Venga, ahora ya métete un buen bistec. Entre pecho y espalda. Rabieta de cucaracha. No para, tío. No puto para. Cucaracha. ¡Está la polla de todo! ¡Me duele! ¡Está la polla de ver cadáveres podridos! Es que hay un montón de cadáveres. Como pasamos completamente del tema... Pasamos completamente del tema, tío. Vamos a empezar a hacerlo, tío. Porque es que si no... Vamos a permitir. Mira, le voy a dar doble clic. Permitir. Permitir. Vale. No sé cuántos cadáveres hay, pero... Vale. Estos se están marchando, pero... A ver, es que tampoco no... ¿Qué quieres que haga? No tradé a nadie, ¿no? Entonces, ¿no? Debería haber una exclamación o así. Así que... Que le peten. Estos suelos gratis aquí, pues de momento nos servirán. Nos falta, yo creo que... Falta, no sé... Falta que... Animales en una caravana, ¿eh? Un grupo de burro abandonados o perdidos deambulan. Parece haber pertenecido a una caravana, ya que todavía llevan bolsas con objetos de valor. Puedes recolectar esos artículos y los domésticas o los matas. De lo contrario, abandonarán el área en unos días. Con mi burrito sabanero... Perdón. ¡Oro! Hostia, pues el oro... El oro lo quiero, ¿eh? Medicina. Hostia. Regina, ven. ¡Sulvan, tamealos! Mira, voy a tamear a este. Porque si se va, tampoco me importa. ¿Vale? Pero el resto los mato ya y me quedo con el loot. Así te lo digo. Así te lo digo. Ven. Vale, Regina. Métele. Métele bolas de fuego, coño. ¡Uff! Cómo falla, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Todo. Te lo quedas. Esto también. Métele fuego aquí, coño. ¿No? Disparar al burro. ¡Fla! ¡Dios! Regina, tío. Es que... La suerte que tienes que es un burro más tonto. Apaga fuego, anda. Apaga el fuego. Apaga el fuego, apaga el fuego. ¡Deja, deja! Va a subir a alguien a apagar el fuego o no, ¿no? Tío, ¿cómo le dijo que... ¿Cómo le digo que suelte el burro? Ah, sí, vale. Sí que hay una cama accesible. Pero bueno, que me da igual. Mata al burro, por favor. Es que va a escampar el fuego, joder. Regina, a lo mejor... Eres incapaz de... No, no, no eres incapaz. Eres incapaz de disparar con la flecha. Eso sí que eres... A ver si... ¿Apagas el fuego? Sí, ¿no? Dios mío. Ay, Dios mío. Chorley, vente para acá, anda. Rescata a tu burro. No. Tío, ¿cómo les digo que apaguen el fuego? Bueno, voy a poner aquí una cama de burro. A ver. Ya sé que me pongo un poco... Cabezón a veces. ¿Vale? Yo lo sé y soy consciente. ¿Veis? ¿Vas a apagar el fuego? Vale. Hemos apagado el fuego, ¿vale? Cat. Quien dice cat, dice... Dice Regina. Necesitamos... Necesitamos carne, gente. Zulva, ¿tienes un montón de arroz ahí? Nada, nada, nada. Mira con la ballesta, ¿eh? Madre mía. El burro imbatible. El burro imbatible. Ha sido cruel un poco todo. Un poco duro el tema, ¿no? Bien, bien, bien. Recoge todo lo que puedas. Vámonos. Let's go. Ahí, ¿eh? Importante. Importante. Los manzanos. Los manzanos eran más importantes que lo que tenías aquí al puto lado, ¿eh? Madre que le ha aparecido. Gabardina. Una capucha. Una capucha. A ver. Nueva pareja. ¡Uh! Jojo, Shorley. Madre mía, pero Jojo. Jojo, llegar y... Has pillado el caramelito, ¿eh? Has pillado el caramelito. ¿Dónde vive Shorley? Aquí. ¿Y Jojo? Aquí. Hay que hacer una habitación de matrimonio aquí, ¿eh? Porque aparte a Shorley le va la marcha que flipas. De momento haremos esta ampliación así, pero por ahora hay que poner una cama de fornicación pura. Una cama de pura fornicación. Venga. Eh, Shorley, te la vas a hacer tú misma la cama que pilotas del tema. Venga. Eh, inspiración artística, cucaracha. ¿Dónde está cucaracha? Eh, vamos a seguir con la gran obra. Eh, rabieta de cucaracha. Vale, lo hemos pillado ya después de la rabieta, ¿no? Deja el burro. Déjate el burro ahí. Venga, Shorley. Bien, cucaracha. ¡Trabájalo! ¡Trabájalo! ¡Pica ahí! Hostia, estamos a punto de terminar la obra, ¿eh? ¿Cuántos capítulos llevamos con esta obra artística, gente? Un huevo, ¿eh? ¿Colapso mayor de quién? Tienen el humor bajo. Y Wade, eh... Claro, llevando cadáveres. Yo tampoco estaría muy... Muy pa' allá, ¿eh? Vas un poco lento, Wade. ¿Será que te falta una pierna? Sí. Vaya, te falta una pierna. Espera, que no la líes, ¿eh? Pierna derecha. Luego cortas la que no es. Pierna derecha. Venga. No hay camas hospitalarias. Bueno, y se lo pueden hacer en su... ¿No? ¿O cómo? ¿No? Bueno. Lo dejamos así de momento, ¿vale? Ya miramos, tío. Hay que... ¡Oh, yeah, man! Con casco. Sí, 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 sí. Editar. ¡Cat se lo merece, tíos! ¡Cat se lo merece, tíos! Le podemos poner la espada, tío. El escudo se le puede poner, pero la espada que lleva, no. Cat lleva una espada. ¿Añadir? ¿Añadir? ¡Uh, shit! ¿Qué cojones es esto? ¡Pack banda ancha! La capa se la pongo... ¡Ah! No le podemos poner la espada, tío. Vaya mierda, ¿no? ¡Hostias! ¡A la puta verga, gente! ¡A la puta verga! Vamos a poner a Cat aquí. ¡Madre mía! Me encanta este mod. Esto también es un mod aparte, ¿eh? Es que... He puesto tantos mods, tío. Descubriremos un montón de... Bueno, al menos yo. Que casi no he jugado. Morton, ¿y si limpias primero? Hay un mod... Nunca limpiará. Hay un mod que... Chavalín, limpia, por favor. Hay un mod que les obliga a limpiar antes de cocinar. Pero claro, si justamente... Mírate. ¡Ay! He hecho una cama de estas, tío. Ah. Chorly, ¿con quién...? Hostia, es hostil, ¿eh? Con Oak. Bueno. Ya lo apañaremos. Exesposo. El exesposo ha muerto. Madre mía. El amante. ¡Jojo! Vente para acá. Eh... Propietario. ¡Jojo! ¡Jojo! Y... Chorly. Vale. Les hemos de poner una... Mira qué rápido ha hecho el cambio, ¿eh? Chorly ha hecho un... No me moleste. Ya está. Doy media vuelta ahí. Me tumbo y... A tomar por culo. Instalar. Bueno, en el proyecto este de... Chabolo que tenemos va a quedar bien, ¿no? Wait, está aturdido. Vale, eso nos deja una habitación libre también. Cosa que me alegra mucho. Que es esta. Así que... Que Jude irá aquí, pues. Jude, ¿dónde estás? Aquí. Bien. Bien, Jude, ven. Con su arco de... Y esto podemos hacer que sea de... De uso médico. Por ejemplo, ¿vale? Venga, vámonos. Me pone nervioso tantas X y tanta mierda por aquí suelta, ¿eh? Te lo juro, tío. Este lo podemos permitir que en teoría lo van a quemar. Y esto... A 52. No lo van a quemar. Se lo van a poner, tío. Es que si lo permito, se lo pone. No sé por qué automáticamente se pondrían esa mierda, pero lo hacen. ¡Ojo! Madre mía, ¿eh? ¡Jojo! Justo llegas y ya estás ahí mojando el melindro, ¿eh? Madre mía. Madre mía. La jojufarra que se ha pegado el parafucker. Bueno, venga, va. Esto está... Esto no está puesto todavía, ¿no? Chorly, anda, pon... Pon esto, va. Madre mía. ¡Cut! Ven. Bueno, ahora no que llueve. Siempre... Siempre voy a tomar una fotiki y se pone a llover. Madre mía, acá, tío. Cómo mola la estatua esta, ¿eh? 530 de belleza. La pongo aquí para que... Deberíamos ponerla aquí en el gran salón, ¿no? Hostia, acá, tío. Esto tenemos que poner una en cada habitación para alimentar el ego del personal, tío. Claro, aparte habrá salido, como la hemos hecho... Una obra por cat, ¿no? Buena, ha salido buena. Podría haber salido medio... Jor, pero bueno. Bien, 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 bien. Comida secándose. O sea, carne secándose. Un montón de comida para... Por aquí, para poder sacarse esto. Vale, 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 vale. Ahora digamos que estoy más tranquilo. Incendio, pero bueno, está... Está... It's raining day. El bambú, claro. Lo estamos cortando porque... Mira, tío. Carrier builds. Bien. Pan. No te lo pierdas, ¿eh? Un grill. Todavía no hemos hecho el ahumador. Pues tú verás, tío. Pues tú verás. Magia. Vamos a tirar por el refinamiento, ¿vale? A ver qué movidas nos sacamos por ahí. Pues ya os digo, vamos como colapsados de construcción, de limpieza. Tío, está todo muy sucio. También el poner las casas separadas, todo separado, hace que los viajes sean más largos cuando se tienen que dar cuidados entre ellos y tal, ¿no? Aquí haremos una enfermería, ¿vale? La haremos en esta parte de aquí. Y pondremos la medicación. La medicación. ¿Quién dice la medicación? Dice las medicinas y toda la movida. Esto, lo que podríamos hacer... Porque es lo que os dije. Podríamos... Hacer así. Y así, para repartirlo un poco, ¿vale? Y en realidad, había pensado que podríamos hacer así. Voy a poner puertas. Aquí. Uno, dos, tres. Dos, tres. Aquí. ¿No? A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Vale, sí, sí, sí. Está correcto, gente. Uno, dos, tres. Y aquí, uno, dos, tres. Vale. Todo esto, haremos que no lo permitan, ¿vale? A excepción de esto. Mierda. Bueno, lo vamos a hacer así. Acción de esto, que lo vamos a permitir. Y de esto, que también lo vamos a permitir. Vale. Arrea. Y este también lo vamos a permitir, ¿vale? Y así, pues tendremos ya movidita. Vamos a poner puerta. Yo qué sé, aquí y aquí. Por ahora, ¿vale? Así ya, empezamos a tener una estancia. Lo que pasa es que de granito no tenemos ladrillo, ¿no? Ah, bueno, tenemos 43, pero no sé si va a dar. Están poniendo el suelo, tío. Me está flipando porque la pared esta no la ponen, ¿no? No la ponen. Y hay que talar ya, ¿eh? Seguro. No lo tengo claro, ni lo voy a mirar. Voy a talar esto y a tomar por culo. Así te lo digo. Se lo van así. ¡No! No, no. Hostia, para, para, para. Tenemos un montón. Para, para, para. Cancelar. Para. Para, tenemos un montón de madera, tío. Pero un montón. Como que demasiada. Bueno, nunca es demasiada, pero está bien así. Está bien así. Estoy por poner el suelo nuevo porque así ya no tendrán que limpiarlo. Así te lo digo. Vale, vale. Hay que construir todo esto. Es que el material está aquí ya. Lo que falta es que se pongan a construirlo. Aunque lo que pasa es que tenemos por aquí unos doces de cortar plantas. Ahí está. Y ahí está. Vale. Que Jojo corte plantas, tío. Y cultive. Más prioritario. Construcción. Shirley. Shirley es, es más. Sí, porque es que si no estamos dejando la, la construcción de lado. Vaya, me hubiera gustado que, que se pusieran con esto. Pero bueno, que, que vayan haciendo, ¿vale? Que vayan, que vayan haciendo. Y en realidad, acá. Acá la vamos a poner a cortar plantas y a cultivar. De vigilante on 2, ok. Sí. Que lo vaya haciendo, tíos. Porque si no... Es ya, Jojo, ya... Sí. Sí, 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 sí. Porque ahora no me interesa tanto investigar. Antes me corría más, más prisa. Vamos a mirar, gente. ¿Qué tenemos por aquí, no? Porque en realidad, ahora deberíamos tener muchas más armaduras. Los cascos estos. 76. Sí, 76. Estos son más buenos que los de, los de antes, ¿no? Bueno, tenemos un montón, ¿eh? Habría que mirar... Full chain. Esto, 70, esto puede ser mejor incluso, ¿eh? Ah, pues no, no, no. Esto no. Vale, los de 76, ¿no? Y armaduras, ¿no? Las pesadas, tío. Vale, armaduras pesadas vamos a hacer... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete armaduras pesadas. Vale, vale, ok. Siete armaduras pesadas vamos a hacer. Vale, pues voy a quitar esto porque se nos está yendo de madre aquí, de proyectos. Así lo tenemos un poquito más, más limpio. De, de hierro, ¿eh? Sí, 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 sí. Una liebre ha enloquecido. ¿A por quién vas? ¿Me lo dices o no? Se ha creado un estante de madera magistral. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Lo han llenado de lo que no quería, pero bueno, aquí quiero poner la medicina mientras. Ah, chavalín, como se... Vale. Kat, Kat. A ver, a ver. Que es una liebre. Hermana. Métele. Que te la follas. Revientas. ¿Dónde va? Claro, es que Kat no va a pillar la liebre. ¿A por quién va la liebre? Mira, hemos pillado el burrico. Ah, vale. Ok, ok. Que sí, pégale, coño, pégale. Es una puta liebre. Tomar por el culo ya. Venga, cómetela. No, 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 no. No, no, no. Haz lo que tengas que hacer. No, porque si no, se lo va a comer aquí en el suelo. Lo recoge y no sé dónde se lo iba a comer. Luego se quejan, eh. He comido en el suelo, no sé qué, pero es que, bro... Bajo la lluvia. Vaya lluvia que está cayendo, ¿no? Me parece bastante loco, eh. Aquí no limpia ni Dios, eh. A ver. Reinstalar aquí la cocina. Y es lo que os dije. Creo que deberíamos dividirlo. No sé si es que ahora vamos ya muy... Muy... Tal. Mira, ha nacido un... Como no podemos recoger los huevos porque... Porque tal, pues... Pues ahí está. Otro neck. No, si son todo churris, no... Qué locura es esa. No entiendo. Bueno, un conejo que nos agenciamos. Perfecto. Kat está durmiendo. Bueno, que descanse. Se lo merece. Está tan sucio todo, tío. Está tan sucio todo. Yud, has venido a limpiar. Ya está. Decidido. De hecho, mira que te digo. Limpia primero... La cocina. Ahí está. Podrías... No. Vale. La misión del alijo... Nos jodemos. Guay, todo este suelo por hacer también. Eh, Shorley. ¿Tiene priorizado el transportar? Es que también hay tanta mierda que transportar. Claro. Es bastante... Bastante loco, tío. Lo de la tela se nos ha ido de... De madre también, eh. Definitivamente se nos ha ido. Se ha ido todo de madre. ¡Wick! Este sí que va a limpiar, eh. El OEK este. Este sí que... Os lo aseguro. Y esto se va a convertir también en... Grupo de... Un grupo, eh. ¿Cuántos? Tres. ¿No hay más puntos rojos? Vale. Parece que no hay más puntos rojos. Es que hay como los manzanos y no veas tú. Vale. A ver. ¿Quién tenemos por aquí cerca? Toda esta gente, ¿no? ¡Puf! Tomar por culo, hijo de perra. ¡Bola! Tomar por culo. Y nos falta uno, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Lo que le falta al juego también es que... A melees y le pides que... Tomar por culo, ¿no? Perfecto, tú. Comida que nos han llevado para casa. Maravilloso, tíos. Maravilloso. Esto está ardiendo, eh. Habrá que... A ver. A veces no me entero, eh, tío. Y los dejo ahí seleccionados. Yo digo seleccionados, pero que de licenciar reclutados, ¿no? Dice el juego. Vale. Se apaga el fuego. Perfecto. Lo de las bolas de fuego es una cosa, eh. A tener en cuenta y a tener mucho cuidado. Hostial, mi puta madre, gente. Hostia. A la verga. A la verga. Este igual, ¿no? Este igual. Lo que le... Creo que les baja igual de... O sea, lo tienen bajo del tiempo que... Madre mía. Pero qué pinta que me llevas. Kat, ven un momento. Ven un momento. Que esto... Esto es un tributo a Kat. Como Dios manda, tíos. Como Dios manda. Por favor, tío. Otro más, ¿vale? Dame un segundín, por si acaso. Tributo a Kat. Yes. Tributo a Kat, gente. Vale, vale, Kat. Vete a trabajar, que... Ya está, ya está. Oh, oh, oh. ¡Sulven! Sí, Kat, coño. Ya... Ya está bien. Ya está bien. ¿Eh? Está bien. Tenemos esto aquí. Esto lo podemos poner aquí. Y el triturador este de animalicos lo pondremos aquí. Bien arrinconado. También les podríamos ir poniendo sillas y tal. Ahora la cocina queda aquí, que queda... Hay más viajes. Y ya está. Arrea. Yo creo que es más rápido que no hay arriba, ¿no? Y también el paso ese... No sé. No sé qué decirte, tío. Lo digo porque, ¿veis? Desde el salón a la cocina... Es que de aquí a aquí no debería haber acceso. Lo hago porque, bueno, yo qué sé. Pues al final siempre está bien, ¿no? Tener buenos accesos, tíos. Pero en realidad... Tienen aquí una mesa que te cagas y no comen ahí nunca, eh, tío. Unos putos desgracias de la vida, tío. Vale. ¿Y esto está... ¿Cómo está? Trozos de piedra. De pizarra. Vale, vale. Trozos de pizarra. Lo tenemos... El de arenisca lo tenemos parado, pero no... No es lo que más corre... Corre, no. Y el de granito también está en marcha. Pero no estamos sacando, eh. ¿Nos hemos fumado o no? Mira. Aquí hay granito. Todo esto... Te lo llevas para allá. Quien sea. ¿Vale? Y de pizarra... Granito, granito... La pizarra es como más oscuro. Mira, pizarra. Y esto también. Nos lo vamos llevando para allá. Es mucho... Es mucho, pero... Pero hay sitio y así lo trabajamos. Aunque aquí tenemos granito, eh. Aquí tenemos granito. El trema está en que... En que se fabrica después muy tarde, tío. Vale, estamos sacando los cascos. Ellos ya se van poniendo los cascos ellos solos. ¿Vale? Menos Regina que lleva lo de mago. Jude... A ver. Esto cuidado porque esta mierda... Yo creo que quita... Quita visión, ¿no? En precisión de disparo, menos 1,5, tío. Tú no... Tú no puedes llevar esto. Y aquí tenemos el mod este. Había una movida que era... Nadir proyecto. Ah, mira, mira. Hostia, esto deberías usarlo más. Cabrón. Cat de la normal y Jude de la normal, ¿vale? Perfecto, tíos. No hay algo para la ropa. Políticas, exacto. Jude. Alimentaria. Política de drogas. Atuendo. Soldado nudista. Vale, entiendo, entiendo. Vale, esto lo intentaré hacer fuera de cámara, ¿vale? Porque a estos arqueros si no... Bueno, que también está bien que lleven cascos y tal porque... Cuando pasan moviditas... Está visitando la colonia, pero... ¿Qué venís? A provocar, ¿no? A ver si... Destello de luz. ¿Ves mago de luz? Ya tenemos un mago de... ¿Ulo? ¿Sandra? 20 de minería, madre mía, ¿eh? Madre mía. Esta... Te abre la brecha de... Vamos. Mira, Amber. Amber que debe ser Amber. Deluxe. Deluxe, gente. Y esto, Zulvan, deberías tenerlo aquí. Bueno, ya lo pondremos bien. Hay que hacer un gran salón, mucho más gran salón. Por aquí. Que sea así, ¿no? Y haremos un gran salón. Bien, tenemos... Tenemos esto, ¿vale? Esto va a ser la enfermería, tíos. ¿Qué suelo podríamos poner aquí? Pues de madera, la verdad. A ver, en teoría deberíamos poner el suelo de plata, pero eso se tiene que investigar. Y yo no sé si con este mod ahora mismo podemos... Sí que podemos, ¿eh? Baldosa de plata. ¡WALLA! 2.000. Mármol podría ser. De momento no hay mármol. No, mármol no, ¿no? Mira, voy a poner suelo de madera por ahora. ¿Vale? Para poder utilizar la enfermería. Porque es que si no, tío. Vamos a poner de maderita normal. Y luego ya vamos viendo, ¿vale? Pues ya vamos viendo. Madera normal y ya está. Sí que esta es más guapa, pero... Pero es más cara también, ¿vale? Entonces... Tío, lo de la... Esto me tiene loco, ¿eh? El material lo tienen. Lo que no van a esa... Compulsividad alimentaria, cucaracha. Que coma el muchacho, que coma. Ojalá todos los brotes fueran como estos. Problemas de cucaracha, pues... Ya veis. Es que... Pasó frío. Ya estamos en otoño, ¿eh? ¡Ay, que llega el invierno, gente! Pero bueno, se va a cazar ahora, que flipas. Tienen el entretenimiento este, pero que no sé yo. En teoría iban ellos solos. Me dejasteis por los comentarios en plan... Tú ponlo y ellos van porque es como recreación. Ya. A ver si van. No los he visto, pero sí que es cierto que tampoco estamos aquí campeando esto. A ver si van o no van, ¿no? Es una cosa que por ahora la tenemos así asa, tíos. ¿Sabéis qué es lo que está pasando? También que tenemos como mucha riqueza, pero mal gestionada, mal organizada, tío. Mucha tela. De ahí sale más algodón. Voy a parar el... Este. Normal. Vale, la prioridad. No. Vamos a decirles que no... Que no planten más, ¿vale? Porque... Porque... Bueno. De tela... Tela la que tenemos. Tenemos 1.600 de tela. Pero bueno, es que, joder. Justo cuando quieres comerciantes, no está viniendo ningún comerciante, tío. Está siendo bastante triste, la verdad. Aquí no habéis puesto el suelo. Aquí sí. Y aquí también, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora. Vamos a poner... Una por aquí y una por aquí. Por ahora va a ser esto. Y... Se va a poner una... Una cama... Aquí. Y tenemos más, ¿no? Esta. Esta se va a reinstalar también. Aquí. ¿Vale? Y ahora. En verdad. Esta estantería. Yo la quería para... Hostia. Yo esta estantería la quería para... Para poner... Eh... Medicina, tío. Pero bueno. Vamos a poner así, ¿vale? Ahí está. Un poquito de... Estanterías de... De tal. Pero estas... A ver si... Todavía no puedo, ¿vale? Más adelante. Cuando... Cuando podamos. Cuando las construyan, digamos. Vamos a poner rápidamente. Mira, si queréis. Yo que sé. Veo... Veo que les va... Les va la manteca de... De rápida construcción. Bueno. Y transportan, claro. Porque todos tienen priorización de... De transporte. El chavalín, sí. Que siga así, ¿vale? Pero wait... Tal. Y shortly también. Ya shortly... Que construya, tío. Cápsula de carga. Armas. Put. Un arco. Porto. De ancien. Ancestral. Daño 11. Pues bueno. Pues como el que... Como el que hacemos nosotros de bambú, básicamente. ¿Sabes? Suministros para Uroak y una nueva misión. Mistros and single use artificial with glow. Plants, nervios, tomatulios... Hostia, esto... Se pinta guapo, ¿eh? Rayo de energía orbital. Madre mía. O buen rollito con esta peña, ¿eh? Un asentamiento cercano. Tiene una solicitud comercial especial. Les gustaría comprar tres capas royales. Vale. No. No, no. Necesito más trabajo. Si me pidieras tela, quizás. Mira. Bueno, tiene que ser una, ¿no? Una y... Almacén. Prohibido todo. Medicina. Medicina. Toda la medicina que va aquí. Eh... También vamos a poner... ¿Cómo sería? Órganos, ¿no? ¿Cómo lo... A ver... Corazón. ¿Vale? A ver... Partes corporales. Vale. Sería partes. Partes corporales. Todas. Las partes... Los... Todas las partes corporales. Prótesis y, bueno, biónico, todo esto que no... Vale. Eh... Crítica. ¿Vale? Y... Estas tres... Bueno. Estas tres, vincular configuración con esta. Bien. Ahora deberían llevar toda la medicina aquí. La podremos ver. También tendremos los órganos aquí. Las partes estas. Y todo mucho mejor, tíos. La verdad. Uf, tremendo vicio. Llevo a este jugo. Huevazo, tío. Uso médico. Uso médico. Vámonos. Tío, esta cama me reviente la cabeza. Pero es que no. Magistral. Se ha creado un estante de madera magistral. Maravilloso. ¿Veis? Exacto. Y aquí tenemos órganos, medicinas. Y así lo veo también lo que tengo, tío. Un poco. Porque es que si no andábamos más perdidos. Sabemos que de medicinas tenemos 50 de las normales. ¿Vale? Vamos a pasar del tema. Y ya está. Esto hay que irlo organizando. Como buenamente se pueda. ¿Vale? Cuando este Lumpel se una. ¿Cómo lo llevas? Pues, bueno. Lo lleva así, así. Nos está estropeando las paredes. Yo creo que es alguien que le ha dado cabezazos. Bastante de calle. Y este en realidad, ¿qué? Este está a punto ya, ¿eh? Pues te vas a quedar con... Bueno, te vas a quedar con la habitación de al lado. Ya te lo digo yo. Porque esta la detectará de prisiones. Y automáticamente, Corbiser, al próximo día se une ya, ¿eh? El próximo día se nos une. Perfecto, tío. Tenemos enfermería. Mira, ¿era lo más urgente? No. Ni por asomo. Pero bueno, la quería aquí cerca de las habitaciones. Era aquí o aquí. Porque esto va a ser una sala grande. Incluso esto... Mira, de momento esto... Quizás lo dejemos como... Como sala única. Fíjate lo que te digo. Sí, fíjate lo que te digo. Y nos podríamos ir poniendo con esta habitación, tío. ¿Vale? Que podría ser la sala de investigación. Por ejemplo. ¿Vale? Esto debería ser el almacén. Realmente. En medio de la puta base. El almacén en medio de la base. Todo el material bien... Bien centrado. Nuevo recluta. Corbiser. Let's go, gente. Corbiser. Piel pétrea. Aplica un hechizo de protección que endurece la piel del usuario. Cada capa de piel pétrea protege al usuario de un solo ataque. Sin importar lo poderoso que sea. Las medidas defensivas proporcionan por piel pétrea son... No son físicas y no interfieren con las capacidades defensivas del usuario. Requiere una reserva constante de maná para mantenerse. Cada aplicación reducirá el maná máximo del conjurador. Vale, o sea, tú lo vas poniendo. Pero eso te capa el maná. Te capa el maná. Vale, 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 vale. En 15. Bueno, podemos poner bastantes, ¿eh? Hay limitación en la cantidad de capas que se pueden mantener a la vez. Sin importar la cantidad de maná. Aplicar piel pétrea sobre un objetivo ya protegido. Eliminará el hechizo de protección del objetivo. Devolviendo las reservas de maná al conjurador. Vale, no lo podemos acumular con otros hechizos, entiendo yo. Vale. Martillo de piedra. El juguante manipula las leyes de la gravedad para catapultar enormes piedras del entorno cercano. La cantidad de energía gravitatoria invertida es finita. Las piedras cercanas de la superficie requieren un mínimo de energía. Mientras que las subterráneas requieren bastante más. La primera piedra y una de cada tres después será siempre subterránea. A menos que la energía gravitacional sea suficiente. En cuyo caso el geomante intentará utilizar la energía restante lanzando piedras cercanas. El cambio extremo de gravedad desorientará temporalmente al geomante. Pero con esto tienes que usarlo ahora. Aquí. O sea, pilla piedras y las tira aquí. La verga, gente. La puta verga el área que tiene. ¿Habéis visto? Increíble, tío. Y aparte, ¿qué? Cuerpo a cuerpo. Pues no, te voy a poner tirador. Bueno, se va a vestir con todo lo mejor que haya, supongo yo. Ropa de invierno. Esto es lo mejor que tenemos. Bueno, la armadura pesada. Vale, se cambia esto. Va con una máscara. Uy, la que tira piedras, tío. Y se va ya a comer un buen bistec, ¿no? Hijo de puta, como siempre. A jodernos la marranámbala. Una cosa, tíos. En verdad, los médicos son estos. Pero los otros yo los puedo poner en autoatender y ya está. Lo puedo... Esto. Te cambias también. Aquí no sé si puedo, tío. ¿Salud? No. Pinta que no puedo aquí, ¿no? Pinta que no puedo. Paciente 1, ok. Bueno, se lo puedo decir aquí, ¿no? Autoatenderse. Para poder convertirse debe ser asignado trabajo de médico. Vale, vale, entiendo, entiendo. Vale, lo que sí podemos hacer es ponerlos en cuatro a estos. ¿Vale? Es que los quiero todos que se autoatiendan. Evidentemente, ¿vale? Para... Para posibles, ¿sabéis? Mientras no sean... Yo qué sé. Heridas graves y cositas así. ¿Qué tal? Que se apañen ellos, tío. Perdón. A ver. Ah, vale, porque Regina es incapaz. Hostia, Regina, tío. Es que es especialica de la muchacha. Es especialica como ella sola. Corbisir. Mientras tanto, te vamos a enchufar un arma a melee, pero vamos a poner un arco ya, aquí mismo. Un arco corto. ¿De bambú? Sí, da igual. ¿Y quién es nuestro mejor crafter? A ver. Cucaracha. Cucaracha. ¡Cucaracha! Coño, ¿dónde estás? Ven aquí. Priorizar el arco. Bien, gente. Bien, bien, bien. Le haremos un arco a Corbisir. No es muy buen arquero. Pero... Pero es que necesitamos rangos, tío. Tenemos muchos melees ya. Aunque sí es cierto que... Mira, Corbisir... Corbisir y Oath venían juntos. Sí que es cierto que no. Lo vamos a llevar a melee. Lo vamos a llevar a melee porque el otro tiene... Ah, bueno. No hace falta, en realidad. Bueno, que haga el arco de hueso. Ya da igual. Ya que te pones a ello. Lo está convenciendo. Lo tenemos de... De vigilante, por lo que veo. Bueno, si es funcional, es funcional. Buen vigilante. Cocinar, bueno. Tirar, es que no. Es que es malo de cojones. Construir un 3, bueno. Tenería un 3. Transporte un 2. Investigar, ¿qué tal? ¿Una mierda? Ah, sí. Tú, Corbisir, has venido a... Esta armadura es nuestra, ¿no? Está al 100%. Vístetela. Se va a tirar la piel Petra a él mismo. Y luego, ¿qué arma le podemos poner? Mientras nos sacamos... Mira, hay un pico militar. Al 49%, pero bueno. Va a funcionar mientras tanto. Bien, 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 bien. Fiel, fiel, fiel. Se me ha ido la hora que flipas. 57 minutacos. Espero que os haya molado. Aquí tenemos la estatua de Kat. Se la merece. Se me cuidan. Chao. Chao, chao. Chao.